¿Qué onda chicos? ¿Qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente aquí en un minuto más de Gamerland. Yo soy Mikey y bien chicos, estamos de vuelta en la serie de supervivencia de Minecraft de Xbox One. Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, creo que afortunadamente para muchos de ustedes les gusta que traiga continuamente esta serie, pero yo no me acostumbro a subir la serie tan seguido, ¿no? Normalmente una vez a la semana, sobre todo los fines de semana, ya sea viernes, sábado o domingo, ¿no? Pero ¿por qué lo estoy trayendo casi al día, casi continuamente, casi seguidito al capítulo anterior? Bueno, resulta que como pueden observar, tengo una nueva capturadora, ¡sí! La verdad, esta captura de A3 me llegó, de hecho ahorita son las 1 a.m., ¿no? Me llegó en la tarde. De hecho ahorita tuve que desconectarme del internet porque se cayó el Xbox Live, chicos. Se cayó el Xbox Live y no puedes iniciar ningún juego, ¿eh? Así que también es otro motivo por el cual tuve que traer este video el día de hoy. En fin, chicos, como estaba diciendo, tengo una nueva capturadora que es una capturadora excepcional, muchos la conocerán. Sobre todo porque la calidad en cuanto a video lo trae genial, ¿no? Y es el gato HD60. Y si tienes la fortuna de poder visualizar este video en HD, podrás observar que tengo la resolución a 720 a 60 fotogramas. Incluso también puede capturar a 1080 a Full HD a 60 fotogramas, pero la verdad son videos muy pesados y aún no termino de configurar bien lo que viene siendo esta capturadora, ¿no? Apenas estoy configurando algunas pequeñas cosillas, pero bueno, poco a poco estaré aprendiendo. De hecho la capturadora anterior que tenía era la de Reuxio Game Cap. Una capturadora muy buenísima, se la recomiendo muchísimo si es que quieren empezar a grabar sus propios videos. La verdad es una capturadora genial. Para mí creo que es una de las mejores capturadoras en cuanto a calidad de video. Porque la verdad, esa capturadora graba a una calidad muy impresionante en cuanto a video y a cuanto a calidad de imagen, ¿no? Es muy superior a la del Gato, pero lamentablemente la del Roxy, los videos suelen ser muy pesados, tienen una encriptación totalmente muy diferente. Lo que ocasiona que cuando llegues a renderizar o editar algún video, bueno sí puede resultar un poquito tedioso, sobre todo difícil al momento de hacer este tipo de ediciones, ¿no? La del Gato, la calidad es menor, pero no se nota mucho, pero la encriptación que tienen los videos y obviamente también la codificación, los códecs, son más ligeritos, así que cualquier renderización es más simple, ¿no? La verdad ya me sentía, me siento cómodo utilizando la Roxy Game Cap, porque la verdad aprendí mucho de edición, aprendí a ser mañoso, porque esa capturadora te enseña a ser mañoso para hacer los videos como tú quieres. Porque esa capturadora lo único que hace es grabar el puro video, si quieres grabar audio o comentario, pues tienes que utilizar ciertas mañas para poder hacer la grabación y bueno, te hace ser más investigador para conocer o explorar un poco más sobre el mundo de la edición, ¿no? Entonces, la verdad yo recomiendo mucho la Game Cap, pero digamos, si no tienes muchos conocimientos y al mismo tiempo simplemente quieres grabar, bueno, la del Gato. 60 fotogramas, de hecho ya quería comprarme esa capturadora desde que salió. De hecho ya hace un año, hace ya más de un año, no, de hecho hace un año exactamente, subí en el canal los primeros videos 60 fotogramas, pero fue de Minecraft de PC en Supervivencia Zombie, incluso se los puedo dejar en la descripción del video para que vean lo fluido que es el video y ya está genial. 60 fotogramas es ver casi, casi lo que estás jugando en la consola, como si estuvieras en una consola, pero viéndolo en YouTube, obviamente. Y bueno, 60 fotogramas es un archivo más pesado, pero afortunadamente pude instalar un plugin que permite compactar ese video tan pesado y hacerlo un poquito más ligerito para que al momento de subirlo a YouTube, bueno, pues no se tarde demasiado. Pero bueno, espero que estén disfrutando, este video simplemente es de pruebas. Por el momento chicos, por el momento no pretendo traer videos a 60p, por el momento, aunque los de Dragon Ball creo que ya lo estaría subiendo porque en Dragon Ball se ve muy buena la resolución a 60 fotogramas. Y sería muy bueno, sería muy oportuno poder traer este tipo de videos, ¿no? La verdad, se ve genial, se ve genial, aunque bueno, todavía me falta muchísimo por configurar, me falta muchísimo por editar y establecer algunas codificaciones básicas para que ya tenga la capturadora al 100 y ya pueda empezar a traer en todo momento videos a 60 fotogramas, ¿no? Estoy pensando en subir a Full HD, sí estoy pensando en subir a Full HD, pero como digo, la red del departamento es... Se la consumen... Uy, ¿qué es esto? ¡Lol! ¡Lol! ¡Es un spawn! ¡Genial! Podemos hacer aquí una granja... No, no, de hecho no podemos hacer granja de experiencia aquí porque sería... Oye, no, a ver, a ver, ahorita que me acuerdo chicos, hicimos, encontramos un spawner cerca de esta zona, pero no sé si sea por aquí o... Bueno, vamos a ver si rompemos acá arriba No, es virgen, es virgen y es esqueletos, perfectísimo Aunque bueno, vamos a estar matando aquí Esperemos encontrar alguna etiqueta de nombre, ¿eh? Quiero encontrar una etiqueta de nombre porque ya quiero nombrar algunos aldeanos o algunos caballitos que ya tengo ahí Bueno, bueno, pero poquito a poquito necesito iluminar bien esta zona ¡Y diamante! ¡Genial! ¡Diamante ahí al fondo! No pudo venir mejor este video para probar mi capturadora y celebrarlo con diamantes chicos Aquí tengo mi pico de fortuna, nivel 2, ¿vale? Está bien, pero vamos a matar estos esqueletos porque... ¡Oh! Son bien molestos ¡Ah! Necesito ampliar un poquito más la zona por acá, perfecto Y... ¡Muerte! 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 ¡Perfecto! ¡Perfecto! Vamos a iluminar bien la zona para que no salga ningún enemigo por aquí, por aquí, por aquí Afortunadamente tenemos... ¡Uy! 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 Necesito comer, necesito comer, necesito comer, chicos ¡Bien! 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 Necesito tener la hambre, la barra del hambre al 100, ¿eh? Al 100 Aquí sí no me puedo arriesgar demasiado, sobre todo con diamantes Y bueno, estaba bastante oculto esta zona, ¿eh? Muy, muy oculto Pero bien, estuvimos explorando aquí Vamos a ver, el primer cofre que tiene ¡Ah! Sillas de montar Bueno, una silla de montar es más que suficiente Discos de música, ¡perfecto! De hecho, tengo un disco de música de color negro Ya tengo un verde y un amarillo, ¡perfectísimo! ¡Pan! O sea, el pan viene genial Algunos baldes, porque ya quiero hacer mi sistema de hornos automático De manera industrial Y necesito muchos baldes con el mecanismo express Que vimos en el video anterior de recolección de lava A ver este cofre ¡Ah! ¡Sí! ¡Has de montar! ¡No! ¡Joder! Yo quiero etiquetas de nombre La única manera ahorita de conseguir etiquetas de nombre va a ser Obviamente, comerciando con aldeanos Sobre todo con los bibliotecarios Pero es un poco, es muy raro Es muy raro que te dé esa opción de comercio Pero ok De hecho, ya estoy desarrollando el video de comercio 2.0 Es una guía de comercio Que la verdad, vamos a incorporar las nuevas propiedades Que vinieron en esta actualización ¡Uy! ¡Miren esta grieta! ¡Oye, es la misma! ¡Oye, en serio, es la misma! ¿Y no me había fijado? ¡Muérate, maldito! ¡En serio, LOL! ¡Es la misma! Oye, esta zona está hermosa, ¿eh? Pudimos establecer una pequeña base Pero... No sé Hacer una granja de experiencia aquí De hecho, es de esqueleto Ya tengo una granja de experiencias allí cerca de mi casa Prácticamente está abajo de mi casa Pero no sé, chicos, no sé Bueno, como digo, el video no quiero hacerlo demasiado largo Quiero que dure aproximadamente unos 15 minutos Simplemente era esa noticia También ya se vienen nuevos contenidos, chicos De hecho, voy a hacer un video especial de los nuevos contenidos Que voy a estar trabajando Tanto aquí en Zona Justi Digo, en Gamerland Como en Zona Justi Ya, ya arruiné la sorpresa Ya arruiné la sorpresa ¡Fuck the fuck! Sí, chicos, ya estoy a punto de traer el primer contenido Que va a salir el día domingo Si es que me da tiempo Poder renderizar y obviamente subir Sí, ya voy a empezar a trabajar en ese contenido En ese canal, chicos Vamos a estar hablando de contenidos de videojuegos generales Totalmente analíticos Y yo lo que deseo es que la gente que se suscriba a ese canal Pues tenga la mente amplia Tenga la mente abierta en cuanto a videojuegos Y también que pueda participar y opinar De los diferentes conceptos y temas Que estaremos hablando en esos videos ¿No, chicos? Entonces me gustaría que participaran en ese canal Se los voy a dejar en la descripción del video Y también voy a estar trabajando ya en próximos contenidos Que es de mi canal principal Mi canal primario Que, bueno, no voy a dar nombres todavía Hasta aquí ya tengo el contenido que sé que a ustedes les va a gustar Pero créanme que ya voy a estar remodelando Y trabajando al full, ¿no? Sobre todo porque acabo de llegar Oye, estoy grabando Después de haber venido de una reunión de desarrolladores Ahí en la universidad Fui a la biblioteca central de aquí de la universidad Donde estoy estudiando Y estuvo interesante Y una de las cosas que se detalló En esa reunión Fue que fuéramos innovadores Y que nunca dejáramos atrás los proyectos Que teníamos en mente Es difícil mantenerlos Sí, es difícil mantenerlos Pero no es razón aparente para dejar abandonados Entonces ya dejé abandonados algunos proyectos Pero quiero volver a recapitularlos Obviamente el tiempo es lo que me mata O sea, el tiempo para mí es muy difícil Poder traer el contenido que yo deseo Y como yo quisiera Pero bueno, es lo que sé Tengo, pero afortunadamente sé que muchos de ustedes Mis suscriptores me apoyan en ese detalle Me apoyan sobre todo en esa parte del estudio Porque estudié una carrera Sobre todo ingeniería Es una ingeniería Que no es cualquier carrera Consiste en muchas cosas analíticas Análogas como nosotros le decimos Porque es matemática Matemática pura Entonces imagínense lo difícil Que puede resultar ser En una otra otra materia Ahorita estoy estudiando De hecho estoy cursando una materia Llamada matemáticas discretas Que ¡Ay Dios! Salgo ¡Salgo! Como Albert Einstein Así todo el cabello paradote Y sobre todo porque tengo El cabello un poco largo ¡Uy, uy, uy! ¡Maldito Creeper! ¡Vieron! ¡Maldito Creeper! ¡Se aceleró! Necesito iluminar esta zona Pero no tengo ya antorchas Pero tengo un poco de Cold Stone Así que bueno De hecho una de las cosas Que quise hacer en este video Es también iluminar varias zonas Porque en el video anterior No se veía nada bien De hecho dije que no iba a editar Y aún así no editándolo El color estaba bastante saturado Muy amplio Y bueno Es como si estuviera viendo Podía aumentar el brillo De hecho creo que el tengo 80 A ver, déjame ver Uy, perdón, perdón 80 Lo tengo 80 No puedo aumentarlo más Porque si no empiezo a llorar En serio A mí lo que me lastima muchísimo Es el brillo Tanto en la pantalla Como cuando yo salgo De hecho yo utilizo Lentes cromados Que se oscurecen Cuando salgo al sol Porque si empiezo a ver El brillo del sol Empiezo a llorar ¿Eh? Lloro No es porque llore Y sea chillón ¿No? El chiste es que de por sí Me afecta mucho la luz del sol Y tiende a mis ojos a hacer Pues a llorar muchísimo Y por aquí hay más No hay que dejar Nada chicos No hay que dejar nada Eh, ya llevamos 11 minutos Del gameplay aproximadamente Así que bueno Creo que ya vamos a estar regresando A nuestra guarida Muchos dis... Voy a complacer De hecho en el próximo capítulo Ya voy a salir de la gruta Ya voy a salir Porque ya explore mucho ¿No? De hecho lo que quiero hacer Es terminar mis narcotúneles Para... De una u otra manera Pues ya tener más diamantes De hecho ya de los... Cuatro... Las cuatro menas Me parece que fueron cuatro menas Conseguimos siete diamantes Muy buenos Muy buenos Eh... Y más los que tenemos ahí De hecho hubiésemos tenido Ya el stack y medio Pero como digo Los malditos creepers Me estuvieron trolleando En esa zona Y a... Bueno pues Así es la vida ¿No? Así es la vida en Minecraft Hay que... ¡Uy! ¿Qué me pegó? Ah, ahí está un arquero Y uy Lo esquivé bien Perfecto Entonces eh... Vamos a irnos ya Redegreso No quiero alargar el video demasiado Porque si no Miren En serio Los zombies atacan Los zombies atacan Jóvenes Y los esqueletos Por los esqueletos No hay tanto problema Y bueno Por aquí ya no hay nada De hecho tengo que iluminar Esta zona Ya no tengo más Ah, sí tengo más Perfecto Sí, sí, sí De hecho la huya Es lo que nos va a estar Sobrando Aquí ya tengo Varios bloques de huya De Cole Así se le llama Cole Cole Ahora entiendo Por qué el personaje de Cole Se llama Cole ¡Porque es negro! Oh, genial Genial En fin Malditas Conspiraciones de gamers Uy, miren Tenemos varios rieles También lo que no quiero dejar Es solo rieles Porque voy a utilizar Ya un sistema De rieles Ahí en mi En mi villa Para poder transportar Algunos materiales Y algunos mecanismos Que ya estoy desarrollando Eh, bueno Los voy a desarrollar Y los voy a subir al canal También Pero Primero lo voy a subir al canal Y después ya lo vamos a crear Aquí en la En la serie de supervivencia Para que vean cómo se aplica ¿No? Porque muchos hubo Por ejemplo Hubo crítica En En el mecanismo de lava ¿No? El mecanismo express De recolección de lava Y es que muchos dijeron ¿Para qué me sirve Si solamente puedo agarrar? Bueno Es que es de acuerdo A la imaginación Que tú tengas Cómo deseas innovar Ese mecanismo ¿No? Yo como digo Lo que yo quiero de suscriptores O lo que quiero Más que nada A Desarrollar en este canal Es mente innovadora ¿No? Que mejoren lo que yo realizo ¿No? Por ejemplo Hago un sistema de De Uy, uy Aquí tenemos un esqueleto De hecho aquí estaba el spawner ¿No? Creo que estaba el spawner De arañas Sí, mejor me regreso No quiero sufrir nada Por ejemplo Yo lo que trato chicos Es que sean mente innovadora ¿No? Como digo Tualquier mecanismo que yo haga Lo que yo quiero O deseo Que vayan a mis suscriptores Es que lo innoven ¿No? Lo mejoren Ya sea un pequeño mecanismo Ya sea una cierta varianza En algunos detallitos Bueno Eso ya es innovar Y es lo que yo deseo ¿No? No solamente se busquen Algo literal Y un cual Cuando yo hago las decoraciones Que por cierto Ya estamos a punto De traer la siguiente decoración Innoven ¿No? Modifiquen Agreguen cosas Quítenla Ya es de acuerdo Al criterio de cada uno De ustedes ¿No? Eso es lo que me gusta De Minecraft Porque Minecraft No solamente se enfoca En algo estético ¿No? Algo literal Puedes modificar Pequeñas cosas Y hace un concepto Totalmente nuevo Bueno Pues ya regresé Ya son los Bueno es en los 15 minutos Así que no quiero Alagrar demasiado Del video Disculpen si este video Fue muy corto Y la verdad Estuvimos explorando Cosas muy pequeñas Pero lo genial Pero lo genial Que destacamos Fue el spawner Ahí de esqueletos Y bueno Me gustaría que dejaran En los comentarios Que tanto les parece La calidad La calidad De este video A 60 fotogramas En HD Si lo quieren A Full HD Bueno Me gustaría saber Si en realidad Ven videos A Full HD Sean honestos ¿No? Sean honestos Si lo ven A Full HD O simplemente Lo ven HD O a 480 Que es la reproducción Estándar Que muchos llegan A visualizar ¿No? Pero bueno Me gustaría que me dejaran En sus comentarios Y compartan con los amigos Suscríbanse al canal De Gamerland Y bueno Este capítulo Lo voy a llamar Como 28.5 Porque no es 29 No, no, no Es simplemente la mitad Y bien chicos Espero que les haya gustado Nos vemos próximamente En más videos Cuídense Bye, bye Woohoo